Música Entre copa y compas se acaba mi vida Llorando borracho tu perdido amor Que negros recuerdos me traen tus mentiras Como puestas lágrimas una traición Música Que no las mata en licor Música En cambio ellas si me matan Y entre más borracho estoy Música Quiera Dios que a ti te pague Música Con una traición igual Música Música Para cuando te emborraches Tú sepas lo que es llorar Música 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 No más por quererte dejé yo mi casa Música Porque padre y madre por seguirte a ti Música Por solo tu culpa me hundí en la desgracia Ni el cielo ni nadie se apiada de mi Música Música Traigo penas en el alma Música Que no las mata en licor Música Música En cambio ella si me mata Y entre más borracho estoy Música Música Quiera Dios que a ti te pague Música Música Con una traición igual Música Música Para cuando te emborraches Música Tú sepas lo que es llorar Música 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 Música